Pero ustedes creo que pueden hacer de monstruos muy bien. De monstruos sí. Sin componer. Así que digo, ¿y por qué no? Hoy no está el zorro, que podría ser un gran mano chanta, ¿no? ¿Cómo nos faltó el zorro? Pero está Chatruc y está Barassi. Y yo creo que después de la pausa, amerita que nosotros armemos acá algo especial. Perdón, perdón. No, no, me tengo que preparar. Perdón, Alberto. Sí, sí, ya empezá a pedir perdón desde ahora, si es que Adriana nos da la bendición. Pero por supuesto, todo lo que sea con amor y con respeto está bienvenido. Perfecto. Por supuesto que sí. Lo vamos a hacer después de la pausa. Y además va a cantar para el cierre del programa. Tenemos tantas cosas y se puede ganar un auto. Y a propósito de autos, todavía no conocés Gili. Gili es la marca de autos que sorprende al mundo. Durante todo el mes de julio te podés llevar la Gili M-Grand X7 Sport por 807.300 pesos y la Gili M-Grand GS por 618.300. Sus dos modelos de SUV con todo lo que esperás de un vehículo de alta gama y además una garantía total. Intransferible de 5 años o 150.000 kilómetros. Visita gili.com.ar y sorprendete. Dicho esto, gracias. Ahora sí. Aurora es la marca que dejó de hablar de sí misma para poder hablar con vos. Seamos simples las cosas.